Y ya se encuentra conmigo el chef Carlos Roque, hoy vamos a preparar un arroz delicioso con esta 100 maneras de cocinar, gracias a Rosan Pedro. Chef, bienvenido, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Placer es mío estar aquí otra semana más. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué hizo el fin de semana, chef? Súper bien, ahí nos pusimos a hacer ejercicio, un poco de ejercicio, un poco, nada más. Un poco, ok, un poquito, cinco minutos, pero está bien. Es lo importante de moverte, me llega, me llega. Y bueno, chef, hoy vamos a preparar un delicioso arroz, ya lo decía Henry, algo dulce. Algo dulce, vamos a hacer un arroz diferente con recetas, con ingredientes que tenemos todos en casa o también los podemos encontrar en supermercados, es súper fácil de encontrarlos. Así que vamos a disfrutar, ¿te parece? Si empezamos a hacer otra receta, aparte de la 100, que ya nos trae nuestro Rosan Pedro. Y bueno, veamos los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta, cuéntame cuáles son. Los ingredientes que vamos a ocupar es agua panela, también vamos a ocupar melocotón, arándanos, chía, vino blanco, mantequilla, canela en raja, arroz blanco San Pedro y nuestra sazón. Nuestra sazón, perfecto. Ahí están todos los ingredientes que vamos a utilizar. Ahí está. Entonces, uno de los pasos que vamos a hacer es que ya tenemos nuestro arroz, ya lo empezamos a hacer y ya le pusimos nuestro primer porción de agua o líquido. Ahora le vamos a agregar la segunda, pero lo vamos a hacer con agua panela. Agua panela. El agua panela es agua panela, un poco de limón y ya, listo. Entonces, ahí lo tenemos. Vamos a agregarle acá un poco. Y ahí lo tenemos listo, que le va a dar el toque de aire y dulce que necesitamos. Y en la otra sartén, Ana Yancy, si me ayudas ahí, vamos a ponerlo. Pongamos. Acá vamos a poner ya nuestro complemento de nuestro arroz. Esto es tipo un arroz en leche, lo vamos a hacer, pero no le vamos a agregar leche, sino que solo va a ser como lo dulce. Ok, entonces, vamos a colocar en esta sartén. Ajá, el complemento. Acá vamos a poner nuestra mantequilla. Y para que no sea demasiado dulce, porque ya le pusimos el agua panela al arroz, vamos a dejar que solo los frutos, ellos saquen todo lo dulce que tienen y le vamos a ayudar con nuestra mantequilla. Y ahí van a empezar el proceso de caramelización, que va a ser un poco mínimo, pero va a tener todos los sabores que nosotros estamos buscando. Muy bien. Entonces, vamos a agregarles el melocotón, la canela. La canela sí la recomiendo en raja. Molida no. No, en molida no, porque lo que nosotros queremos es que también tenga como ese toque rústico, pues. Y ahí lo tiene todo el aroma también. A ver, Ana Yancy. Entonces, ahora vamos a ponerle el vino blanco, que eso nos va a ayudar a realzar todos los sabores. Entonces, acá vamos a esperar nada más a que tome la textura que nosotros buscamos de todos nuestros productos y para que hidrate un poco. Y Ana Yancy, tú que eres la que come más sano, sabe que la chía nos ayuda al proceso de digestión. Claro. ¿Verdad? La chía es una maravilla. Hasta la podemos consumir con limonadas, limonadas con chía. O ensaladas también. En ensaladas. En ensaladas nos queda también perfecto. Bueno, entonces, acá lo que vamos a hacer, y vamos a dejar unas pocas blueberries o arándanos, pero vamos a agregarle otras, porque eso tiene algo peculiar, que ahorita son azules, pero cuando las ponemos en cocción o las licuamos, se vuelven rosas. ¡Guau! Eso no sabía. Este, vamos a ver. ¡Ah, como mi budín rosa, dicen aquí! Es que mira, un día traté de hacer un budín, pero la vainilla era de fresa. ¿Vainilla de fresa? Vainilla de fresa, sí. ¿Y eso qué no trajo Henry? No. ¿Por qué Henry? Que trae cosas extrañas, o retos extraños. Entonces, lo metimos al horno y resultó ser que salió rosado el budín. ¡Tarán! ¡Sorpresa! Salió rosado. ¡No puede ser! Bueno. Tenía que ser vainilla. Ajá. Pero no importa, aquí se puede innovar, imagínate. Es lo bueno. Es lo bueno de la cocina. En la cocina de verdad que no debemos de tener como reglas establecidas, sino que sí debemos de tener un proceso, pero no tenemos que casarnos con una sola receta, sino que debemos de también de innovar y llevar nuestras recetas a un nivel de verdad que no sea como tan aburrido, pues, sino que debemos de llevar ese toque de cada uno. Sí, quedaría perfecto ahorita mi budín rosa por la semana que estamos haciendo alusión. A ver. ¿En serio? Sí, quedaría perfecto ahora. Acá lo que vamos a hacer es que estábamos hablando fuera de cámara de cuál sería el complemento de esta receta. Ay, sí, yo eso le estaba preguntando al chef porque dije, ¿cómo, pero le vamos a hacer un arroz dulce con el cotoncito, arándano? ¿Con qué se lo imagina el chef? ¿Qué puede ser el complemento? Porque lo podemos poner sobre la cama, ¿verdad? Sí, esto puede ser una cama para cualquier otra proteína. Pero lo que yo le estaba diciendo es que puede ser el acompañamiento para otro postre, otro postre que como le estamos viendo en esa nueva temporada, ya no necesitamos que sean como masas, sino que sea como producto más orgánico, que sea, digamos, una pera al vino, una manzana al vino, pero también podemos hacerlo con carnes blancas, como por ejemplo un salmón o lo podemos hacer también con un lomo, que sea en corte alto y ahí nos queda la receta súper rica. Entonces, acá tenemos ya, ya casi va tomando la textura y si vemos también cómo está reduciendo, está tomando ese toque rosa. Sí, está agarrando ese color. Ese toque rosa de nuestra semana que podemos conmemorar y qué mejor que hacerlo en la cocina también, ¿no te parece? Sí, me encanta esta idea, fíjate, chef. Ahí lo tenemos. Mira, ahí está. Ahí pueden ver como el colorcito que ya están cambiando las blueberries. Sí, ya están cambiando. Y tenemos 100 recetas, 100 recetas que nosotros podemos hacer. Y pueden descargar. Pueden descargarlas y son 100 recetas que son súper fáciles, que las podemos hacer con cualquier tipo de arroz. Recuerden que tenemos dos presentaciones, arroz blanco y también el arroz precocido. O sea, súper diferentes de cuál es su preparación, pero las dos súper versátiles también. Mira, y ahorita estamos ocupando qué tipo de arroz. Ahorita estamos ocupando arroz blanco. Arroz blanco porque el arroz precocido sí nos queda como un poquito más suelto. Entonces, este por ser un arroz dulce que lo vamos a acompañar con sorbete, también la textura nosotros queremos que nos quede algo compacto. ¡Wow! Y con sorbete. Entonces, si ya se aburrió, ¿verdad? El arroz con leche, que eso, perdónenme, jamás aburre. No aburre. Pero, ajá, acá va, dale. Ya ves, ya ves. No aburre. Entonces, significa que podemos hacer algo diferente. Podemos hacer exactamente algo diferente. Ahora le vamos a bajar la temperatura. Ahorita solo vamos a esperar a que el melocotón nos quede un poco como más cremoso y ya, listo. Entonces, ahora vamos acá. Voy a sacar ahorita el sorbete. ¡Qué rico! Que lo estábamos cuidando, lo estábamos cuidando porque ya nos... Porque hay peligro en la cocina. No lo quería quitar. Hay peligro en la cocina. Alguien no lo quería quitar. Sí, ya me imagino quién. Ya sé quién, ya sé quién. Ok, entonces, acá vamos a empezar a montar. Vamos a sacar un poco de arroz. Te doy, mire. Sí. Los utensilios. Los utensilios, cabal. Hola, buenas tardes. Sí, acá sí. ¿Cómo está? Estoy pasando IVA aquí. ¿Qué tal? ¿Qué viene a ser aquí? No, no, yo pasando IVA nada más. Buenas, buenas. Es que... Y casi no se acerca. Casi no se acerca. Casi no se acerca a la cocina. No, él no. A ver, dulce, vos. Ay, ya lo bajamos a arrojar, perate. Arroz en leche, sí, pues. Con sorbetito y todo. Mira, en sorbetito. Arroz con sorbete. Con sorbete. No, perate. ¿A dónde está el termómetro? Este hombre va a estar ya hirviendo ahí, alucinando. Perá, me lo voy a traer. ¿Qué es? Un poco. Es que tenés que acostumbrarte a las recetas que vamos a traer de ahora en adelante. Con cualquier tipo de sorbete. Con la sazón. O sea, el sabor del sorbete. No importa. No importa. Ajá, no importa, no importa. Había escuchado arroz con coco. Que lo vamos a hacer, Henry. Ay, te acordás que la semana pasada el arroz verde, ese arroz estaba deliciosísimo. Súper rico. Con la semilla y todo. Ese no lo probé, fíjate. No lo probaste. Es que huele rico y todo se lo come. No, no me quedé con las ganas. Yo no me quedé con las ganas. Es que acá... Aprendí hasta la receta, ¿verdad? Como le estaba haciendo el chavo. ¿Necesitas ayuda? No, no, no. Pero para comer tal vez se ayuda. Ah, pues sí, pues sí. Ah, pues ya vengo porque todavía no está listo. Y me avisan con estas ayudas para comer. Y yo no soy su ayuda. Yo soy su ayuda idónea. Usted me ayuda, pero tenemos que guardar esa figura. Tenemos que guardar esa figura del millón de dólares. ¿O no? Sí, yo... Ay, ya ves. Estoy valorada en un millón de dólares. Este chef. Pero no. ¿Quiere que lo pruebe o que no lo pruebe? ¿Cómo no? Va, ya ves. Entonces, si lo voy a probar, no necesitamos ayuda. No necesitamos ayuda aquí en la cocina. Estamos perfectos ahorita. A ver. Y... Como dice, señorita productora. ¡Hualá! Ajá. Tenemos nuestra receta súper rica para que puedan disfrutarla. Qué rico. La señora productora, la señorita productora manda a decir que necesita un catador profesional para este platillo. Ese paladar que tiene que ver, vaya, por favor, degustá, pues, después de... Con el permiso de ustedes. Delicioso. No, 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 dale. Aparte que dieron el vino blanco que le pusimos, realza los sabores. Mira, y podemos hacerlo, chef. Se me ocurre. Ajá. Con alguna fresa también. Se puede hacer un arroz con fresa o ya, esa sería otra receta. Yo digo que el arroz con fresa sí lo haríamos, pero quizás le agregaríamos algo más como una leche condensada, si lo hacemos con fresas. Ya nos va a traer recetas innovadoras, gracias a Rosan Pedro. Ah, bueno. Chef, ¿cómo no? Mil gracias, chef. A ustedes, gracias, de verdad. Y también a Rosan Pedro, que siempre nos dice que tenemos que innovar en la cocina, y aquí están, mira, algo delicioso, totalmente diferente. En lo que Jerry nos da el ok, vamos a la pausa. Yo creo que ya dio el ok. Ya dio, ¿verdad? Sí.